Después de todo lo que te pasó, no quedan ganas de hacer nada Entiende que nadie está salvado, solo queda reírte de tu desgracia Y no mirar atrás Vuelve a levantarte de eso, lo que no puedes detener Te aracala y no te cuento por todo lo que he pasado Y no me iré atrás Vuelve a levantarte de eso, lo que no puedes detener Vuelve a levantarte de eso, lo que no puedes detener No puedo, sin lucharme a gastar a ti ¡No les voy a quitarme! ¡No les voy a quitarme! ¡No les voy a quitarme! ¡No me valen mi carajo! Pero no es por eso, no voy a quitarme, voy a cambiar mi vida ¡Hora nunca marchó! ¡Hora nunca marchó! ¡Qué tipo nunca te haga para atrás! 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 ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!